Desde Universal Assistance y Travelers Assistance tenemos algo para decirte. Hoy estamos en casa, pero sabemos que la vida pronto será la que siempre fue. Y aunque hoy estemos lejos, siempre estaré cerca, muy tu perto, acompañando a tus pasajeros, con responsabilidad, con compromiso, poniendo lo mejor de nosotros. Acompañándote a ti, a vos, a vos. Porque más que un cliente, somos amigos. Somos compañeros. Somos amigos. Y de esta saldremos juntos. Como siempre. Porque sabemos que en los problemas es mejor atravesarlos como compañeros. Para ser más fuertes. Y estar más unidos. Muy pronto la vida será la de siempre. Y como siempre estaremos ahí. Cuidando tus viajes, pero sobre todo cuidando tu mundo. Nosso mundo. Nosso mundo. Gracias por ver el video.